Hola, esto es Omar Apolo, esto es cuarenta y tres preguntas con Mr. Indy. Oye, no me acuerdo. Una banda de Chicago que se llamaba K-Moo. La Internet. En los ochentas. Uy, ni sé. Amor de familia y... Arte, pintando, pintando. Uy, se llama a cat on a hot tin roof. ¿Qué es lo que se llama? Ninguna. Uhhh... Pedro Infante. ¿Qué es lo que se llama? Sign of the Times. A Prince. Miley Cyrus. Dibes. ¿Qué es lo que se llama? Uhhh... Para que se triste... ¿Van a ver a mí por una vez a la parte de la puerta? Ah, ah. ¿Qué es lo que se llama? ¿Cómo se llama? I'm Joni Mitchell No estoy hablando de música con la vida Pizza Las chivas ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Bad Bunny ayer ¿Qué es eso? Death MoMA MoMA Spiderman ¿Qué es el show? ¿Qué es el show? ¿Qué es el show? ¿Pollito? El show con los... ¿Este es que... ¿Rocket Power? ¿Qué es el show? ¿Qué es el show? Mi primer trabajo... Mi primer trabajo con cheque normal era McDonald's. Ay, que hablo tanto. Hablo bien mucho. Pues... Hablo bien mucho con mi brazo. Y bailo bien mucho. Digo, quiero decir. Están locos. Están locos. Ah, mi amigo Cuco.